¿Te has preguntado cuáles son las reflexiones más célebres de Sócrates? Aquí tiene sus reflexiones más célebres, espero que te hagan reflexionar y encuentres alguna que resuene contigo. 1. Sólo sé que no sé nada. Esta es una de las citas más famosas de Sócrates, y refleja su humildad intelectual. Sócrates creía que reconocer nuestras limitaciones y la falta de conocimiento era el primer paso para el auténtico conocimiento y la sabiduría. 2. El secreto de la felicidad no está en poseer, sino en dar. Sócrates valoraba la generosidad y la ayuda a los demás como un camino hacia la verdadera felicidad. Creía que el verdadero bienestar se encontraba en actuar con bondad y compasión hacia los demás, en lugar de enfocarse únicamente en la acumulación de bienes materiales. 3. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates sostenía que la verdadera sabiduría radicaba en reconocer que no sabemos todo y que siempre hay más por aprender. Este enfoque humilde y consciente de nuestras limitaciones intelectuales nos lleva a buscar constantemente conocimiento y sabiduría. 4. Conócete a ti mismo. Esta frase es otro famoso dicho atribuido a Sócrates. Para él, el autoconocimiento era fundamental en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Creía que sólo a través de la reflexión y la autoevaluación podíamos comprendernos a nosotros mismos y nuestras acciones de manera adecuada. 5. El valor está en la resistencia, y el progreso en el esfuerzo. Sócrates creía que el valor y el progreso personal se encontraban en enfrentar y superar los desafíos. 6. Consideraba que la adversidad y las dificultades eran oportunidades para crecer y mejorar, y que el esfuerzo y la resiliencia eran elementos clave en este proceso. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, te voy a mostrar otra cita más que espero que te guste. 7. El amor es el deseo de obtener el bien eterno. 8. Sócrates tenía una visión trascendental del amor, considerándolo como un anhelo de alcanzar lo que es verdaderamente bueno y eterno. 9. Para él, el amor auténtico iba más allá de los aspectos superficiales y temporales, y se centraba en la búsqueda de lo que es realmente valioso en la vida. 10. Muchas gracias por ver hasta el final, espero que te hayan gustado estas reflexiones de Sócrates. 11. Muchas gracias y suscríbete para más contenido sobre los diferentes maestros del mundo. 11. Gracias por ver hasta el final, espero que te hayan gustado estas reflexiones de Sócrates.